El tema se llama Veo, y bueno, y armoniosamente dice más o menos así. Veo a los ambientes, veo mi propia humanidad. Veo las prisiones, los museos, orillándome el deseo, dentro de ellos mi verdad. Veo tus pies, por el serpenteando, serpenteando mi ansiedad. Es que veo, como la bruja de un cuento, si te cuento, lo que veo, cuando veo, veo mi mar. Veo la virtud y el desaliento, la virtud del movimiento, siento, la mentira, la verdad. Veo la paloma y la piel, veo la bala y veo la peluda, y me sonríen por igual. Veo las prisiones, por el serpenteando, serpenteando mi ansiedad. Y es que veo, como la bruja de un cuento, si te cuento, lo que veo, cuando veo, veo mi mar. Y es que veo, como la bruja de un cuento, si te cuento, lo que veo, cuando veo, veo mi mar. La 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 Gracias.